El actor mexicano Diego Luna se volvió tendencia en redes sociales y fue criticado por seguidores de López Obrador debido a un mensaje que difundió en Twitter en el que hace una ligera crítica a la medida anunciada hace una semana por las autoridades de salud del país. A través de su cuenta de Twitter, el actor cuestionó la tardanza de la medida para reducir el número de contagios, esto luego de que anoche el doctor Hugo López-Gatell hiciera un llamado enérgico para que los mexicanos permanezcan en sus casas un mes. Se tardaron en decirnoslo así de claro, pero llegó, quédate en casa, no hay de otra. Y si tú puedes, apoya a los que hoy la tienen más difícil. Vamos a cuidarnos, escribió el actor en su cuenta de Twitter. En su mensaje, el actor también pide apoyar a los que hoy la tienen más difícil y a cuidarnos todos para evitar que la tragedia crezca. Comentó que el cuádate en casa no significa lo mismo para todos y que con la iniciativa Mi Barrio me respalda existen algunas ideas para apoyar a las comunidades más vulnerables en estos momentos. Cabe recordar que la semana pasada, detectaron que Fiona, hija de Diego Luna tiene coronavirus, al igual que la madre de la niña, la también actriz Camila Soddy. El año de la noche, 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 la también actriz Camila Soddy.